Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo de un puente Y que nadie interfiera en la vida, en la paz de los dos Y que nadie nos haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén 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 Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los hijos aprendan el don de la vida La familia celebre el milagro del beso y del pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ellos se encuentren la fuerza para continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo de un puente Y que nadie interfiera en la vida, en la paz de los dos Y que nadie nos haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Bendecido Señor las familias, amén 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 que contemplen sus hijos, que por ellos encuentren la fuerza para continuar y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!